Fueron capturados tres policías presuntamente vinculados con la muerte de José Alberto Serna, quien apareció muerto tras ser detenido por dichos elementos. La Fiscalía de la Ciudad de México logró la detención de tres de los cuatro policías implicados en la muerte de José Alberto. Se trata de Óscar Andrés y José N., por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas cometidas por un servidor público agravada. La noche del pasado 4 de septiembre, cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Tacubaya detuvieron a José Alberto en la herrería donde trabajaba, ubicada en la colonia Daniel Garza. Luego de golpearlo en algunas ocasiones, lo subieron a una patrulla para llevarlo supuestamente al centro de reinserción social El Torito, lugar a donde nunca llegó. La mañana del 7 de septiembre, el cuerpo sin vida del joven de 30 años fue encontrado en una barranca de la tercera sección del bosque de Chapultepec. La familia de José Alberto logró una reunión con autoridades. Ahí se les informó que los cuatro policías fueron separados de la corporación. Estos fueron los que nos dijeron que ya están en el caso, trabajando a marchas forzadas, de hecho, para dar con ellos. La causa de muerte de José Alberto fue traumatismo cráneo encefálico, debido a un fuerte golpe que recibió en la parte de atrás de la cabeza. Fue también varios golpes en el tórax y en piernas y en todo eso, pero el que se ofrezó, el que mató a mi hermano, fue el que le dieron en la cabeza. La próxima semana, la familia tendrá una tercera reunión con el secretario de Seguridad Ciudadana. Lo único que aquí queremos es que las personas que están involucradas en el asesinato de mi hermano, sea quien sea, caiga. Los ex policías detenidos fueron trasladados al reclusorio preventivo Barónil Oriente, donde quedaron a disposición del juez. Telediario Ciudad de México.